Muchísimas gracias Judy, la verdad es que feliz de la vida de estar aquí compartiendo con ustedes, contagiado de tu emoción, los felicito mucho por estos 100 webinars y la verdad es que es un honor y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo, más que una conferencia yo siempre digo que estos son intercambios de ideas, entonces en cualquier momento que alguien quiera hacer algún comentario hay un par de momentos en donde les voy a pedir su intervención, por favor no duden en hacerlo. Bueno, y entonces voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Creo que ahí la ven ya, ¿no? Ahí la van a ver. Está cargando Jorge, ponlo en modo presentación y listo. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, súper, gracias Jorge. Perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a hablar un poco de este tema que le he denominado desde hace tiempo liderazgo exponencial y básicamente para empezar esta conferencia me gustaría empezar a hablar un poco de básquetbol, que tengo que reconocer que el básquetbol no necesariamente es mi deporte favorito, pero la verdad es que sí tengo que pensar que hay momentos muy especiales en un partido de básquetbol, desde el reto que tienen los jugadores de anotar una canasta en muy pocos segundos, hasta ese momento tan especial donde un jugador tira un tiro libre, como le llaman, en medio de toda la gente con toda la atención sobre él y teniendo que desempeñarse en ese momento tan retante. Y para esto quisiera aprovechar pidiéndote, amigo Judiel, que me dijeras cómo tirarías tú un tiro libre de básquetbol. Y si quieres, enséñame así con tus manos, ¿cómo tirarías un tiro libre? Pues a ver, voy a hacer mi mejor esfuerzo, Jorge, sabes que soy futbolero y todo el mundo lo sabe, pero pues intentando desde atrás de la cabeza. Totalmente. Pues mira, tú tirarías un tiro libre como la mayor parte de los jugadores de la NBA lo hacen, pero si quieren déjenme presentarles y platicarles de un jugador que se llama Rick Barry, que jugó en los años 70s y que le decían el mago de los tiros libres, porque su efectividad en este tipo de tiros era muy alta. Y más allá de platicarles, me gustaría enseñarles un video de cómo tiraba Rick Barry los tiros libres. Rick Barry los tiros libres. Y no pierde muchos tiros. En la temporada regular, Rick Barry averigüe 21.8 puntos al juego. Aquí en los jugadores contra Detroit y ahora Los Ángeles, está averigiendo 30.6. Está atrapando 47% de la playa y un aumento en su temporada regular, 44%. Y ya sabes, es un tirador de tiro libre. Bueno, Rick Barry tiraba los tiros con este estilo que en español le decimos como de carretilla o como de cucharita, dije el otro día, pero yo creo que eso es otra cosa. Este, y en Estados Unidos le dicen de granny como de abuelita. Entonces, él argumentaba que tirar los tiros de esta forma le daba mucho más control de sus articulaciones y de sus movimientos para poder tener un mejor resultado. Y la verdad es que lo tenía. Rick Barry promediaba seis puntos más que el resto de los jugadores de la NBA. Y cuando tomamos en cuenta que la mayor parte de los partidos se deciden por cuatro puntos porque son muy cerrados. Esto quiere decir que si todos los demás jugadores hubieran tirado el tiro libre como lo tiraba Rick Barry, pues hubieran ganado la mayor parte de sus partidos. Pero cuando se les preguntaba a los otros jugadores por qué tiraban los tiros libres de la otra forma, como nos enseñó Judiel, la respuesta era, pues la verdad es que se ve más cool. No se ve, no se ve como el de carretilla, se ve mucho mejor, aunque no tengamos mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de liderazgo? Pues básicamente que en el tema de liderazgo llevamos décadas escuchando mucha información y teniendo mucha documentación a nuestro alcance que no necesariamente escuchamos y aplicamos. Ya sabemos que hay mejores formas de aplicar nuestro liderazgo y hemos leído y aprendido mucho, pero a la hora de practicarlo nos sigue costando trabajo aplicarlo en las organizaciones, ¿no? Entonces, muchas veces como en los tiros libres tenemos la información de cómo hacer las cosas mejor, pero nos sigue costando trabajo y yo creo que eso al final acaba siendo un reto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tratar de hacer en la plática de hoy? Probablemente durante los siguientes 35, 40 minutos. Primero, y no vamos a hablar mucho de esto, tratar de reafirmar que estamos viviendo una época diferente, especialmente después de la pandemia, lo que yo le llamo la época exponencial contra la era lineal, donde la mayor parte de nosotros nos entrenamos. Segundo, vamos a analizar pensamientos de ciertos líderes exponenciales, no necesariamente los que siempre oímos, sino un poquito diferentes, que nos proponen ciertos pensamientos con respecto al liderazgo, para poder proponerles un set de 7, 8 cualidades que debería de tener, o pensamos que debería de tener el líder exponencial en esta época. Y bueno, al final la idea de esto es que nos inspiremos un poco y nos retemos nosotros mismos para poder potenciar nuestro liderazgo, ¿sale? La parte de la época exponencial, yo creo que no hay que resaltar mucho esto, pero la pandemia nos enseñó que hay maneras diferentes de hacer las cosas, y la verdad es que no es algo nuevo. Yo creo que lo que sucedió en la pandemia simplemente nos develó y nos confirmó lo que ya venía pasando desde antes. Los medios digitales, el internet, el e-commerce, maneras más fáciles de hacer lo que antes hacíamos, están confirmadas y yo creo que no van a parar más, ¿no? Entonces, hoy nuestra vida ha cambiado radicalmente, y yo creo que si comparamos lo que era la era lineal con lo que es ahora la era exponencial, podemos confirmarlo rápidamente. ¿Qué era la era lineal donde a mí me tocó entrenarme para los negocios? Pues la información era analógica, la evolución de los negocios era más lineal, la competencia era entre las grandes compañías, las compañías duraban mucho tiempo y tenían un tiempo de vida muy largo, los targets a los que apuntábamos eran mucho más definidos y cerrados. En los noventas, cuando me tocó empezar a trabajar en Procter, pues todo se trataba de tener un producto superior y anunciarlo en Televisión Nacional, en el Canal 2, en el Chavo del 8. Eso era lo que teníamos que hacer, era mucho más sencillo y ahora no lo es tanto. Los negocios se desarrollaban mucho más linealmente y bueno, las empresas se transmitían por generaciones y generaciones, porque el ritmo de los negocios era mucho más moderado. La verdad es que ahora era exponencial, pues la información, todos sabemos, es más digital, las empresas crecen más rápido, la competencia es abierta, literalmente un par de chavos en un garage, garage pueden competir con una gran corporación, la vida de las empresas se ha reducido, hoy no podemos contar con que nuestras empresas se van a transmitir por generaciones, si no evolucionamos y pivoteamos constantemente. La generación de consumidores a la que apuntamos, me gusta llamarle la generación CX, basada en un video que vamos a ver posteriormente, pero ya no es tan fácil de llegarles, el target está pulverizado, los usos y hábitos no son tan claros de identificar y tenemos un reto mucho más grande en poder llegar a ellos. El desarrollo de la tecnología es mucho más rápido, no se ubica en la ley de Moore, que nos habla de que la tecnología cada año duplica su potencia y reduce a la mitad su costo, lo cual hace que se genere más tecnología más rápido, que genera más tecnología y que convierte este tema en algo exponencial, entonces todo avanza mucho más aceleradamente. Las empresas son mucho mejores y mucho más rápidas y bueno, al final vivimos en esta aceleración y nueva normalidad ahora de la pandemia que nos exige que nos convirtamos en organizaciones muchísimo más ágiles y con un liderazgo mucho más fuerte. Entonces, simplemente para resaltar el punto de la diferencia de época que estamos viviendo. Y aquí me gustaría compartirles cuáles son algunos de estos pensadores de los cuales vamos a tomar algunas ideas en esta plática. Simon Sinek, que seguramente muchos han oído, un gran pensador acerca del liderazgo. Al Rees, que escribe mucho de metodologías Lean para optimizar los negocios. Jeff Wiener, que fue el creador de LinkedIn y actual presidente del board. Luis Pérez Breva, es el director de innovación del MIT y tiene pensamientos muy interesantes acerca del fracaso que los vamos a ver. Reed Hastings, que a pesar de haber trabajado 12 años en Blockbuster, soy un fan del creador y CEO actual de Netflix, que hoy tiene grandes retos, pero que también tiene una cultura organizacional fabulosa. Mike McCallowitz, que también soy su fan, que escribió un libro que se llama The Pumpkin Plan y varios otros de emprendimiento que les recomiendo mucho, que básicamente se dedica a escribir mucho de optimización comercial o metodologías de optimización comercial, que vamos a hablar un poco de esto. Clayton Christensen, me gusta mucho ponerlo acá, porque él escribió hace 30 años un tratado que se llama The Innovator's Dilemma que se publicó en el Harvard Business Review, que a pesar de que ya pasaron 30 años, uno lee lo que escribió hace 30 años y la verdad es que no es muy diferente de lo que todos los demás piensan. Entonces, es interesante cómo en el tiempo ha trascendido lo que pensaba. Y Salim Ismail es uno de los creadores del Google University y escribió un libro en conjunto que se llama Exponential Organizations, que también tiene pensamientos muy importantes acerca del liderazgo. Entonces, básicamente esta plática en lo que se basa es en conjuntar muchos de los pensamientos de esta gente para poder proponer un set de cualidades en el cual podamos empujar nuestro liderazgo en esta nueva época. Y aquí me gustaría proponerles un pensamiento que es, y aquí me gustaría preguntarle a los que están escuchándonos, ¿hay alguien casado en la audiencia que me pudiera ayudar? Vivi, Pepe. Por acá ya, ya Jonathan en el chat también dice que él. A ver, Jonathan, este, no sé si puedes abrir tu micrófono. Jonathan, me gustaría preguntarte, este. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años de casado llevas? Pues ya vamos para 15 años. Para 15 años, buenísimo. Y me podrías decir el día exacto en el cual comenzaste a amar a tu esposa. Buena pregunta. Pues no sé, mira, no soy muy grande, pero nosotros nos conocimos desde adolescentes y seguimos juntos. Entonces, ese fue un amor de adolescencia y lo único que sé que conforme pasa el tiempo, no sé qué sea si es amor o no sé, pero es es algo de pensar siempre en ella y de que ya somos más grandes y la veo y me sigue gustando y creo que ahora me gusta más. Perdón, ¿no? Se me sale lo romántico. No, no, no. Pero no, sinceramente no sé. Yo nada más recuerdo que llegamos a una fiesta, la vi, me miró y aquí estamos. Aparece canción en tu caso, pero está buenísimo. Pero mira, es difícil, la verdad es que es difícil cuando te preguntan el día exacto en el cual comenzaste a amar a alguien, ¿no? Porque el amor no es un evento, es un proceso, es una colección de momentos desde que la viste por primera vez, le tomaste la mano por primera vez, el primer beso, la primera vez que hiciste eso que no nos puedes platicar, etcétera, etcétera, ¿no? Es una colección de momentos que un día te das cuenta que amas a esa persona, ¿no? Y la verdad es que en el liderazgo sucede exactamente lo mismo. El liderazgo no es un evento, es un proceso y a veces pensamos que sí es un evento. Por ejemplo, promovemos a alguien a gerente, ¿no? Y decimos, ya eres gerente y pensamos que ya en ese momento se va a convertir en un líder así nada más porque sí, ¿no? Y la verdad es que las cosas no suceden así. Lo que nos dice Simon Sinek acerca de esto es que el liderazgo también es una colección de actitudes y de situaciones que van haciendo que nuestros colaboradores nos vean como líderes. Es una transición, se da poco a poco y el problema es que a veces no respetamos el proceso y no le damos el tiempo necesario. Muy importante, puede ser aprendido y mejorado. Pregúntate tú como líder, ¿qué es lo que has hecho y cuánto tiempo le has invertido en los últimos años para ser un mejor líder? ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos cursos has tenido? ¿Cuántos mentores te has acercado? Porque todas esas cosas construyen tu liderazgo y a veces pensamos que no hay que construirlo, no hay que aprenderlo o mejorarlo, ¿no? Muy importante, no tiene nada que ver con el rango. En las organizaciones muchas veces encontramos liderazgos informales que son más fuertes que los liderazgos de los directivos y que hay que aprovecharlos y muy importante y esto parece muy básico pero tiene todo, todo que ver con las personas y a veces se nos olvida, a veces pensamos que el liderazgo tiene más que ver con las variables, con los KPIs, con los OKRs, con lo que ustedes usen y de repente se nos olvida que de lo que se trata esto es de poder empujar un equipo que en un momento dado nos ayude a lograr los objetivos, ¿no? Samuel Cinec ponía el ejemplo de un barista de café en Las Vegas que llega y lo atiende excelentemente bien que hasta le da casi casi lo mismo de propina que lo que había costado el café, ¿no? Entonces él le pregunta al barista, oye, ¿cómo le haces para atender también a la gente? Y el barista le contesta, mira, muy sencillo, como tres o cuatro veces pasan mis jefes aquí por el café y me preguntan ¿qué es lo que necesitas para hacer mejor tu trabajo? que yo pueda hacer para poder articularte el entorno para que seas un mejor barista y él lo comparaba con otro barista o con su mismo trabajo de barista en otro hotel de Las Vegas en donde él decía en ese otro hotel pasaba lo mismo, pasaban mis jefes tres o cuatro veces al día pero paseaban a rearme, a preguntarme por qué no había vendido tanto, a decirme que por qué estaba sucio el café, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia de la intervención que podemos tener con nuestra gente para poder articularles el entorno y vamos a estar hablando mucho de esto en los siguientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!